Hola amigos de Práctico y Sencillo, nuevamente con ustedes Ana Milena Ocampo. Espero que hayan podido realizar muchos de los proyectos que ya les hemos enseñado. Hoy vamos a hacer un proyecto muy lindo, es un frasco en vidrio que viene todo decorado como en forma de helado y lo podemos utilizar para diferentes cosas, lo podemos utilizar para regalar chocolates, para guardar cosas de diferentes colores, de diferentes estilos. Entonces a continuación les voy a mostrar cuáles son los materiales que necesitamos para este proyecto. ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces lo primero que necesitamos y la base donde vamos a empezar a elaborar el proyecto es en estos frasquitos de vidrio que son muy fáciles de conseguir y de utilizar, de quitar y poner la tapa. Entonces lo primero que vamos a utilizar, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a trabajar en la tapa. Para eso necesitamos la bola de copor número 7 y vamos a utilizar foamy de color blanco. Si ustedes quieren pueden utilizar otro color, pero por lo general yo siempre utilizo color blanco. Entonces la medida que vamos a hacer, no necesariamente deben tener una medida exacta de 10x10 o de 8x7, no quiero que de pronto se compliquen con el tema de la medida, vamos a ser muy prácticos. Aquí tenemos la plantilla número 7, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar con el bisturí de punta de lanza, vamos a cortar con el bisturí de punta de lanza alrededor y esa va a ser la medida que necesitamos para poder cubrir la bolita de copor. Esto lo que necesitamos es que nos cubra la bolita de copor. Entonces para poder cubrirla, lo que vamos a hacer es que vamos a darle calor, vamos a termoformar. Vamos a utilizar la plancha como ya normalmente lo hemos hecho en otros proyectos y vamos a apoyarnos en un frasquito pequeño y vamos a colocar nuestra bolita de copor que ya la hemos cortado por la mitad. Todas estas bolitas de copor van por la mitad, no la vamos a colocar entera, sino que siempre van por la mitad. Entonces mientras yo estoy termoformando, lo que voy a hacer es que voy a colocar silicona alrededor con mucho cuidado de que no se vayan a quemar. Colocamos la media bolita de copor encima de nuestro frasquito, un frasquito que sea más pequeño que ella y después de que le hayamos dado calor, vamos a utilizar la plantilla y vamos a hacer esto. Vamos a darle presión, vamos a estirar donde él quede arrugado, porque por lo general tiende a arrugarse cuando es un poco delgado el foamy. Entonces así nos va a quedar por este lado. Ya le dimos forma, vamos a aplicar un poquito de pegante como para sellar y que no se nos vaya a despegar. Y lo dejamos un ratico, solamente un ratico para que no se nos vaya a despegar. Y así debe permanecer, de esta manera. Vamos a volverlo a hacer, se nos salió un poquito, no importa. Ahora vamos a dejarlo un ratito acá. Así lo vamos a dejar. Bueno, vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a utilizar foamy estampado para decorar el frasco y vamos a utilizar foamy de color normal. Entonces, vamos a colocar una figura o vamos a marcar el foamy de 5 centímetros de alto. 5 centímetros de alto. Y le vamos a medir el contorno, si ustedes quieren lo pueden hacer con un metro de modistería, vamos a medir el contorno. Por lo general, pues ya tengo la medida, aquí con estos pedazos, por lo general siempre debe medir 24 centímetros y medio o 25. Vamos a dejarlo en este caso de 25. Entonces aquí medimos 5 de alto. 5 de alto. Voy a perfeccionar acá de pronto un poquito porque el foamy no está recto, entonces lo vamos a perfeccionar un poquito. Y volvemos a medir 5 centímetros. Lo marcamos con el bisturí o con un palito. Recuerden que es mejor no utilizar esferos ni lápices, sino que vamos a utilizar un palito de pincho. Cortamos. Bueno, ya les había dicho que la medida es aproximadamente 25 centímetros. Entonces cortamos en los 25 centímetros. Vamos a utilizar en este caso un tono morado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a difuminar. Si queremos con un violeta oscuro, en este caso yo voy a difuminar con fucsia. También, o sea, en esto podemos utilizar los colores que queramos, es la creatividad como ustedes la quieran manejar. Manejar, igual se va a ver también muy bonito en fucsia, va a ser un poquito más suave, pero le va a dar color. Entonces, difuminamos, ya saben, de afuera hacia adentro. Difuminamos esta parte que es la que va a forrar el frasco, mientras esta bolita se está terminando de pegar muy bien. Ya difuminamos. No le vamos a hacer nada más a esta parte de acá, porque realmente esta no es la que va a decorar. Esta es la base. Entonces vamos a utilizar pegante de contacto en la parte de atrás. Utilizamos pegante de contacto. Tanto en el foamy como en el frasco. Este pegante nos sirve para los dos materiales. Debemos tener en cuenta que cuando es pegante de contacto, las dos superficies deben tener pegante. Si no tienen una pegante, no nos va a pegar. Ese es el secreto de este pegante. Es súper chévere porque pega rapidísimo, seca rápido y no se despega. Después de que él se ha pegado, ya no lo podemos despegar tan fácilmente. Tendremos que romper el foamy. Listo. Ya untamos acá. Ahora vamos a untar en el frasco, en el contorno, en la parte del centro. Nosotros calculamos que sea la parte del centro. No tiene que quedar completamente llena de pegante. Solamente vamos a utilizar, yo creo que alcanzan a apreciar ustedes que solamente son como unas pinceladitas. Solamente es para que el frasco también tenga el producto. No tiene que quedar tan lleno de pegante. Ya. Hasta acá. Ahora vamos a quitar el exceso. De foamy. De nuestra bola de copor. Vamos a utilizar la tijera. Ella ya quedó súper bien pegada. Cortamos este exceso porque solamente necesitamos que nos quede la parte de arriba. Ya tenemos la parte de arriba. Esperamos que se nos seque nuestro material. Y aplicamos pegante a la tapa. Pegante, es decir, silicona caliente. Y colocamos la tapa. Sostenemos ahí un buen tiempo. Mientras se nos seca. Mientras se endurece bien la silicona. Mientras estamos haciendo eso, entonces podemos coger el chelín, que también lo conocen como limpia pipas. Lo podemos colocar acá o sobre un marcador o de pronto algo más grueso. Yo voy a utilizar. Debemos ser muy recursivos. Lo que tengamos para poder trabajar debemos utilizarlo. Yo estoy utilizando el bisturí para hacer una especie de espiral que ya lo vamos a tener acá. Después de que ya le hayas dado esta forma, ya él va a quedar así, no se va a dañar. Ahora vamos a utilizar una tira aproximadamente de unos 7 milímetros o 7 o 5 milímetros, medio centímetro, que va a ser lo que va a cubrir la tapa, el borde de la tapa. Vamos a cubrir el borde de la tapa y lo vamos a hacer con silicona. Empezamos cubriendo el borde de la tapa, vamos pegando, que nos quede muy pegadito a lo blanco, que no nos vayan a quedar espacios para que no se nos vaya a ver después un proyecto mal hecho. Y seguimos pegando. Ya este producto se secó. Ese pegante de contacto es muy bueno porque seca súper rápido. Entonces nos van a rendir nuestros proyectos y si nos rinden podemos elaborar muchos y podemos vender mucho más. Cortamos acá y ya nos quedó la tapita. Entonces como ya se secó el producto, el pegante, entonces vamos a empezar a pegar nuestra tira de 5 centímetros por los 25 de contorno, que ya les había explicado. Aquí nos sobró un pedacito grande, entonces lo que hacemos es cortar. Yo prefiero que siempre les sobre material a que no les falte. Entonces acá nos quedó apenitas. Vamos a colocar nuestra parte de foamy estampado encima. Si quieren pueden utilizar otro color, rosado, verde, como ustedes quieran. Estos frasquitos son súper chéveres porque ustedes aquí se inspiran trabajando, mezclando colores, estampados diferentes. Ahoritica tenemos unos estampados súper bonitos en el mercado, entonces mejor porque tenemos más probabilidades de hacer mayores cosas. Más colores, estampados diferentes. Ahoritica hay un foamy que se llama lame, que es súper chévere, que es como brillante. Entonces aquí ya empezamos a decorar. Bueno, ya tenemos acá esta parte de acá adelantada. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a... Esta partecita de acá es como si fuera un chocolate. Entonces tampoco nos vamos a poner a hacer un molde específico, simplemente yo voy a hacer una especie de como si fueran gotas de chocolate que se estuvieran derritiendo y lo voy a hacer sin ningún molde. No es necesario que tengan un molde para poder hacer esto. Es muy sencillo. Vamos a hacer algo en forma circular, como si fueran unas gotas de chocolate. De esta manera siempre vamos a utilizar el bisturí de punta de lanza acostadito. Nos apoyamos en el dedo meñique para que nos dé la estabilidad y listo. Así nos debe quedar. Lo sacamos. Este va a ser el chocolate. Lo sacamos de acá muy suave para que no se nos vaya a romper. Así debe quedar. Y lo que vamos a hacer es que vamos a termoformar. Y empezamos a decorar nuestra tapa. Vamos a termoformar. Ya cuando él empiece a subir de la plancha, entonces lo que hacemos es que todavía estando caliente, le vamos a dar la forma. Listo. Ya él nos queda así. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar pegante de silicona. Aplicamos la silicona. Y pegamos. Recuerden que no debemos utilizarla en el borde, sino más bien hacia el centro para que cuando yo vaya a hacer esto no se vaya a desbordar y número uno me vaya a quemar y fuera de eso se vayan a ver los excesos de silicona. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a trabajar esta parte de acá la vamos a trabajar con fucsia y verde. Vamos a hacer una especie de espiral. Lo primero que hacemos es que unimos estas dos tiras que también debe ser de medio centímetro aproximadamente. Si lo quieren dejar de pronto un poco más delgado lo pueden hacer. No necesariamente tiene que ser que se vayan a poner a medir toda la tira de que sea de medio centímetro porque la idea no es que se compliquen tanto con un proyecto, sino que aprendan a hacerlo sencillo, práctico. Entonces acá pegamos. Ahí sí tenemos que dejar que pegue muy bien, tenemos que hacer bastante presión. Y mientras eso vamos haciendo otras cosas que necesitamos para nuestro proyecto. Bueno, les voy a explicar. Es muy sencillo hacer estos barquillos. Los vamos a hacer con un tono crema. Vamos a hacer unos cuadrados aproximadamente de 8 centímetros y 4 centímetros de ancho. 8 centímetros de alto y 4 centímetros de ancho. Y el otro lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Lo que hacemos es que simplemente empezamos a envolver y pegamos. Cortamos una misma tirita de estas, pero obviamente mucho más delgadita. Y empezamos a envolver alrededor del barquillo. Es muy sencillo de poderlos hacer. Entonces después de que ya tenemos hechos nuestros barquillos, aquí adelantamos un poquito este proceso porque ustedes saben que no tenemos mucho tiempo. Entonces lo que hacemos es pegar. Pero realmente hacer los barquillitos es muy sencillo. Además que es como una terapia. Porque ustedes se desestresan haciendo esos barquillitos. Muy chévere. Entonces los pegamos así como cuando nos entregan un helado con barquillos. Entonces ya, esto nos pegó acá. Entonces ahora lo que hacemos es que empezamos a envolver. De esta manera vamos a empezar a darle la vuelta a la tapa. Así. Vamos avanzando, avanzando. Y seguimos dando la vuelta como si fueran unos tornillitos. Se supone que esto es como si fuera la crema del helado. Entonces le damos dando la vuelta y llegamos acá. Cuando llegamos ahí, cortamos. ¿Dónde empezamos? Aplicamos silicona. Deben tener mucho cuidado por favor de no quemarse. Aplicamos la silicona y esperamos también un poquito ahí para que no se nos vaya a despegar. Entonces de esta manera tiene que quedar nuestra tapita. Entonces la idea es que no se note donde nosotros empezamos la bolita de icopor y donde empezamos a pegar el borde de la tapa. Esto nos va a tapar eso. Y ahí quedó perfectamente tapado. No se ve por ningún lado. Entonces aquí ya tenemos la tapa en cierta forma ya muy adelantada. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que nos ayudamos con el palito de pincho. Le hacemos un huequito hasta el final. Aplicamos un poquito de silicona en ese huequito. Un poquito. Y vamos a colocar nuestro chelín ahí. Vamos a introducirlo por ese huequito que hicimos anteriormente con el palito. Para que ya después no se nos vaya a salir. Colocamos este. Ahora vamos a hacer también de la misma manera que hicimos este espiral. Así vamos a hacer los dulces. Entonces lo que hacemos es que trabajamos los colores que queramos. Fucsia, morado, verde. Los vamos a hacer de esta manera. Estos son los dulces. Hasta el tamaño que queramos hacerlo. Sencillo. Y colocamos pegante al final. Esto es muy sencillo de hacer. Así quedan los dulcecitos. ¿Listo? Entonces yo aquí tenía ya unos hechos de color fucsia. Acá tengo uno como con color chocolate. Y vamos a utilizar ese. Que es como más parecido al proyecto que estamos haciendo. Al color. Entonces vamos a colocar los dulcecitos así. Aplicamos un poquito de silicona. No mucha. Para que no se nos vaya a desbordar. Y no se nos vayan a ver pegotes de silicona. Aplicamos un poquito de pegante. Y los colocamos de manera irregular. No tienen que quedar todos de la misma forma. Sino para todos los lados. Y de esta manera terminamos de decorar nuestra tapita. Vamos a utilizar una termoforma. La termoforma la utilizamos para hacer. Si queremos podemos hacer un corazón. Si queremos podemos hacer una estrella. En este caso vamos a hacer una estrella. Porque los modelos que traje todos tienen corazón. Entonces vamos a hacer una estrella. Para saber cuál es el tamaño que debemos cortar. Entonces calculamos aproximadamente un centímetro por fuera del molde. De la termoforma, perdón. De la termoforma. Entonces vamos a utilizar dos pedazos. Uno para termoformar. Y el otro va a ser la tapita. Entonces vamos a utilizar este foamy escarchado. Con murano. Y se nos va a ver súper bonito. ¿Listo? Vamos a hacer adicional a eso. Con este pedacito que nos sobró. Aquí la idea no es que desperdiciemos material. Sino que todo lo aprovechemos. Vamos a hacer una especie de unos palitos. Unos tronquitos. Para terminar de decorar la tapa. Si quieren lo pueden hacer de varios colores. Es dependiendo como ustedes lo quieran utilizar. Aquí ya termoformamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer. Es que vamos a utilizarlo de esta manera. Mientras él todavía está caliente. Entonces tapamos la termoforma. La apretamos un poquito. Para que cuando él ya se enfríe. Ya quede de esa manera. Entonces ya quitamos la tapa. Y colocamos pegante. Alrededor. En el borde donde nos quedó la termoforma. Vamos a colocar el pegante ahí. No puede ser acá arriba. Sino que tiene que ser alrededor. De donde quedó la figura. Es decir en la estrellita. Si hubiera sido el corazón. Pues alrededor del corazón. Entonces aquí dejamos un ratito. Mientras se nos termina de secar muy bien. Y empezamos a colocar. Nuestros bastoncitos o. Palitos. En la tapa. Con mucho cuidado de no quemarse. Empezamos a decorar. Estos frasquitos son muy fáciles de hacer. Realmente es. Pues el toque que cada persona le quiera dar. Los colores. Por ejemplo si son para hombre. Pues lo hacemos en tono azul. No colocamos. Nada que tenga que ver con flores. Y no. Hay estampados muy bonitos. Que vienen ya para hombre. Entonces lo podemos hacer así. También podemos. Decorar la tapa. En forma de balón. Bueno. Hay miles de maneras de poder. Decorar estos frasquitos. Es creatividad. Esto es solamente una idea. Para que ustedes. Emprendan. Un proyecto. Y pues lo puedan comercializar. Esa es la idea. Que lo aprendan a hacer. Si necesitan de pronto. Alguna clase. O necesitan alguna asesoría. Me pueden escribir. A mi número de teléfono. Al whatsapp. Y. Trataré de colaborar. Entonces aquí. Ya colocamos los bastoncitos de colores. Ya nos quedó pegadito. Y lo que hacemos ahora. Es que. Con la tijera. Cortamos. Alrededor. De la estrellita. Hay termoformas de diferentes. De diferentes tamaños. De diferentes formas. En forma de luna. De corazón. Bueno. En este caso. Utilizamos esta estrellita. Lo que vamos a hacer. Es colocarle. Un poquito de pegante. En la parte de abajo. Y lo pegamos. Al chelín. Ella no se nos va a caer. Porque pues. Eso no tiene ningún peso. Entonces lo que hace. Es que le da como. Un poquito de movimiento. Entonces la. La podemos doblar. Un poquito hacia acá. Para que no se nos. Caiga tanto. Y listo. Entonces ahora vamos a terminar. De decorar esta parte de acá. Entonces si queremos. Lo podemos hacer con unas florecitas. Vamos a hacer una especie de florecitas. Muy sencillas. No necesariamente. Tienen que tener un molde. Para estas flores. Pero si creen que de pronto. No las pueden hacer. Yo les aconsejo. Que practiquen mucho. En esto. En esto es necesario. Practicar. Porque si nosotros no practicamos. Algo. Pues no vamos a adquirir. La habilidad. Para poder hacerlo. Al principio nos va a dar duro. Nos va. Se nos va a ser muy difícil. Porque. Manejar este bisturí. De punta de lanza. No es tan fácil. Pero una vez. Ustedes hayan logrado. Tomar. La práctica con el bisturí. Súper fácil. Todos los proyectos. Les van a quedar muy bonitos. Y van a ahorrar muchísimo tiempo. Si ustedes se ponen a hacer esto con tijera. Se van a demorar. Una cantidad de tiempo. Y van a gastar. Mucho más material. Entonces vamos a hacer estas florecitas. Aproximadamente. Unas cuatro o cinco. Este es el ejercicio. Que a ustedes. Más les ayuda. Para que perfeccionen. El corte con bisturí. De punta de lanza. Hacer estas figuras redondas. Yo siempre. A las personas que les enseño. Les explico. Y les aconsejo. Que hagan esta especie. De figuras. Con el bisturí de punta de lanza. Que eso es lo que más. Les ayuda. A adquirir práctica. Y van a. A mejorar en el corte. Entonces ya tenemos aquí. Nuestras florecitas. No tienen que quedar. Exactamente. Perfectas. Porque. De igual manera. Lo que vamos a hacer. Es que las vamos a termoformar. Las termoformamos. Y luego las vamos a colocar. En nuestro proyecto. Vamos a utilizar. Aquí. Unos cuadraditos. Verdes. Como si ustedes. Se están dando cuenta. Yo estoy utilizando. Todo lo que nos ha sobrado. No necesitamos. Comprar una cantidad. De material. Para poder elaborar. El proyecto. Y vamos a colocarle. El centro. En forma cuadradita. Porque no. Así. Así. Con la. Con. Después de haberla. Termoformado. Las hojitas. Nos van a quedar. Levantaditas. Si quieren. Las pueden difuminar. Si no. No hay necesidad. Porque ya termoformadas. Ellas se ven súper bonitas. Y terminamos. Vamos a pegarlas. Alrededor de. El vasito. Así. Y así. Esta partecita de acá. Que fue donde terminamos. Vamos a colocar. Una tirita. Del mismo que nos sobró. Para cubrir esa parte. Donde quedó. Esa unión. Y con eso. Ya. Nos queda. Mucho mejor. Nuestro proyecto. Ya que cubrimos. Esa partecita. No se va a ver la unión. Queda como una cremallerita. Y así nos queda decorado. Nuestro proyecto. Entonces lo hicimos muy rápido. Queda muy bonito. Y podemos por ejemplo. Decorar una fiesta. O dar un regalo. Con estos. Hermosos frascos. Espero que les haya gustado. Que sea muy fácil. Para que ustedes lo puedan empezar a hacer. Y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.